Mis queridos, mis queridos, bienvenidos por estos lares, me encanta que andemos por aquí una vez más. Vamos a continuar viendo contenido acerca de Tintan en esta ocasión. Ustedes me recomendaran el baile de Tintan en la película de El Revoltoso. Entonces vamos a ver cómo es que se pone la cuestión. Como siempre les dejaré el link por estos lados para que apoyen. Al igual que si me quieren dejar por estos lados su apoyo, será muy bien recibido. Ustedes lo pueden hacer por medio de un like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Oigan, y hablando de Facebook, les cuento que hace poco recibió una invitación muy bonita, muy interesante. De un grupo de mexicanos que me entrevistaron, me invitaron a su programa que lo hacen por medio de un en vivo. Ellos se llaman Cheleando con el Cervecero y Coco Loco Mix. Así que por allí nos tomamos alguito y echamos chisme. Si se quieren animar, los invito a que vayan a Facebook. Los busquen así, Cheleando en vivo con el Cervecero y Coco Liso Mix con Alexa López Col. Para que pues vayan y se diviertan con nosotros en ese en vivo que estuvo buenísimo. Hablamos de muchas cosas, hicimos juego de adivinanzas. Mejor dicho, se puso chévere el ambiente. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a ver ese video. Sin más, hagámosle. Veamos de qué se trata y como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Hola, Mr. Brown. Mucho gusto, Eddie. ¡Mucho gusto, Eddie! ¡Ay, Edita, qué bueno que vino! Te presento a mi amigo el señor Valdé. Mucho gusto. Llegó esta mañana de Chihuahua. Oh, you are from Chihuahua? Yeah, I like Chihuahua. Are you speaking English? Yes, I do, and you. No, yo no, yo nunca fui a la escuela. Vivo aquí en México, fui a Uruapan. Oh, you, Europe, Europa. Oh, I like Europa. No, 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 Europa, es Michoacán. Michigan, yes, the lake of Michigan. No Michigan, Michoacán, Pascaro, the Paragotin, the volcano. Oh, no, 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 no. It's one of, one of, you know, it's one of. Yo la feria hacia mi vida No, gracias Necesitemos, eh Se la han tomado a mí Es la última moda en Montecristo Digo en Montevideo, digo en Montecarlo Es que traigo el estómago vacío Ah, si hay tortas Con permiso Eso sería yo Es un poco ranchero Gente sencilla Uy Ay, se da muy confieso Ay no No me vayas a decir que Ay, no Ay, está padre, está muy buen razonado Está muy rico Otra vez Buenas gracias, hágale Ay, me muero de la risa Ay no No, me digan que va a regar todo esto No, 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 no No, 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 no De cerro con anginas Es horroroso ¿De dónde sacaría ese loro Mr. Brown? De mi casa ¿Cómo de su casa? Es mi mamá Digo, eh, eh, su mamá canta muy bonito Sobre todo el falsete Que bien le sale No trate de componerla Que yo sé que lo hace bastante mal Mire, no, no, no lo hace mal Su mamá es un verdadero ruiseñor Cruce a desenzontle Con orillitas de canario Bailamos, madre ¿Cómo bailaban antes? Por el rapeto Miren, ¿no? Oye, Mariana Dónde estaba, ¿no? Dónde estaba, ¿no? Dónde estaba, ¿no? Dónde estaba, ¿no? Ay, mirenlo, es re buen bailarinito. Y muy cortitas, lo hacen muy bien. ¡Feliz! ¡Feliz! Ay, muy chistoso. ¡Feliz! 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 Estoy segura que hayas disfrutado en la fiesta. ¿Qué? Se ha andado ya todo feliz. Oigan, aquí es donde uno se da cuenta el significado de un verdadero artista. Un artista que le sabe a la comedia, a la actuación, a la improvisación, porque ustedes me dijeron que inclusive también se hacía mucho la improvisación. Yo creía que era como que todos se lo memorizaban y se lo aprendían, pero no. El baile y el canto, porque también tuve la oportunidad de ver por ahí un video en el que cantaba y uno dice, estos sí, de verdad, eran tremendos artistas. Y es que ustedes me contaron que él y sus hermanos y su familia, todos estaban en el medio del espectáculo y de la comedia. Ahí tenemos a Tintán, el hermano de sangre de Don Ramón Valdés. Así que digo, ay, miren que yo no sabía que de verdad ese era el nombre de Don Ramón Valdés, pues porque creí que era simplemente parte del nombre del personaje, pero no, 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 así es, tal cual. Y me dio mucha risa su comportamiento en una fiesta súper elegante, súper presa, como dicen ustedes, o fifí. Y pues es que de vez en cuando es chévere tener una excusa para uno meterse en la pinta, como digo yo, ponerse un buen outfit, colocarse un buen traje, pero a veces también todo un tanto protocolo como que, ay, dejémonos de vainas, que todos somos seres humanos iguales y todos tenemos hambre y todos vamos al baño. O sea, no inventen. Y todos nos vamos a morir, mijos, porque andamos debajo del mismo cielo. Pero entonces a veces sí me parece muy chistoso que hay gente muy súper estirada y pues no, relájense también. Tampoco hasta el nivel de estar tomando ahí del mismo cucharón que va para todo el mundo, ¿no? Pero me pareció muy chistoso y muy curioso y de ahí todos, no, sí, yo tengo hambre y las tortitas, esa sería yo. Esa sería yo en la fiesta y llego y bueno, y que hay que comer primero. No, realmente tomarme alguito primero y después comer. Pero ahí vemos que la fiesta se puso buena con la bailadita de Tintán, Tintán, suena como Tintán, Tintún. Entonces estuvo bien chévere esta partecita. Me gustó este video. Obviamente no me he visto la película, pero se ve que tiene una buena trama y el título se llama El Revoltoso. Así que voy a ver si me animo a verla todita completa y entender mejor de qué se trataba toda la historia. Mis queridos, espero que ustedes se hayan podido relajar, divertir, reír un ratico conmigo y que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de un like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito. Chaito.